Hola que tal, Zenover aquí con otro video de Dragon Ball Legends Esta vez para ayudarlos a desbloquear el Hard Mode de la historia Ya que algunos han estado teniendo problemas para encontrarlo Y bueno, primero les voy a decir en donde debería estar y luego como desbloquearlo Primero te vas aquí a la historia y aquí te debe de aparecer un botón que dice normal Y si le picas se transforma en Hard Entonces, esa es la forma que se debe ver, si no tienes este botón significa que aún no lo has desbloqueado Ahora, para desbloquearlo, ¿cómo es? Simplemente en las noticias, de hecho nos lo dijeron, nada más que muchos lo pasamos por alto Si te vas a las noticias, luego Update Aquí mismo te dice detalles y te dice El modo difícil ha sido añadido para el libro 1, de la parte 1 La forma de desbloquearlo es pasando la parte 1, libro 7, episodio 8 Esa es la forma de desbloquearlo Y bueno, al final de este video voy a poner un clip en donde yo lo desbloqueo precisamente Muestro como lo desbloqueo y al final ya está el botón precisamente Y bueno, es la forma de hacerlo En caso de que aún así, de que tú digas Ah bueno, ya pasé esta parte de la historia y aún así no me ha aparecido Entonces, muy probablemente sea un problema del juego que tienes O tal vez no lo hayas actualizado Intenta primero actualizarlo Si ya lo intentaste y aún así no te aparece Ya pasas esta historia y no te aparece Te recomiendo reinstalar tu juego Pero antes que nada Debes de irte al menú Luego a otros Y aquí en Data Transfer Te aseguras de guardar tu juego Ya sea por Game Center o por cualquier otro medio Te aseguras de guardarlo Y así no tendrás ningún problema A la hora de que tengas que desinstalar y volver a instalar Pero obviamente primero checa realmente si ya pasaste la historia Y también checa si puedes actualizar el juego normalmente Ya si no hay ninguna de esas Pues entonces ahora sí Desinstala e instala otra vez el juego De todas maneras Si aún no has guardado tu juego Te recomiendo hacerlo por si las dudas Y bueno, ahora sí los dejaré con el clip Que es del directo que hice Desbloqueando precisamente el Hard Mode De todas maneras si quieres ver todo el directo Estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla O también en la descripción del video Y bueno, por mi parte sería todo Gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Y no olvides suscribirte al canal Así como compartir este video Porque si a ti te sirvió Puede que algún de tus amigos también les sirva Nos vemos en la próxima Bye Vamos a ver Newest Chapter Y oh, nada más contra Goku Pues bueno, vamos a hacerlo Perfect Hacer dos cambios Lana Rising Rush Y usar uno rojo también Voy a usar el Goku Battle with a Saiyan Ok Perfecto Perfecto Por cada loot que envíe Konami Reconsiderará Hacer el próximo Structure Idex Solo obtenible con gemas Para pagarles Pay to Win Kappa Ok, historia Así que va a ser más rápido la historia Supongo que vamos a entrenar con Goku Por eso es que nos salió Goku Super Saiyan Head to Head Super Saiyan Perfecto Y ahora sí No sé si tengo que usar a Shallows o no Creo que no Creo que no me saben Necesito usar un Saiyan Lo que sí necesito usar es uno rojo ¿No? Rojo porque precisamente el rojo le pega al amarillo Muy bien Pues voy a usar todo mi máximo poder No voy a hacer que nos elimine Así que ya con eso estoy usando dos Saiyanes Super Saiyan Contra Goku Super Saiyan Oh, me esquivó ¿Era perfect? Bueno, ya el perfect ya no lo hice Dos switches Y le dan dos attacks Ok Uno Dos attacks Perfecto Vamos a cambiar a este Esquivar Ok, muy bien Una vez le pegamos Le volvemos a pegar Usamos el skill Usamos la Genki Dama Boom Nos acercamos Le pegamos Oh, shit No me mates Dos Tres Y cuatro Ahí está todo su ki What, what, what Espérate, tranquilo Ya usaste todo tu ki Y listo Ya está Listo Y con esto Vamos a desbloquear El modo difícil Ups, me hizo falta hacer dos cambios No importa Eso lo hago después Perfecto Perfecto Bla, 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 bla Y entonces Y entonces ¿Qué piensas de Charlotte? ¿Qué piensas de Charlotte? ¿Qué piensas de él? O sea, no es la misma persona Pues Así es Charlotte De otra era Pero pues No quiere decir que es el mismo Y listo Ahora sí Si ponemos seleccionar historia Aquí aparece ahora sí el botón Normal A heart Y como saben Nada más está La primera El primer libro Nada más va a ir Libro 1 Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Y capítulo 4 Y ya hasta ahí acaba el modo difícil Los demás Seguramente Cuando salga más historia Cuando pases esa nueva historia Se va a desbloquear Otro libro El libro 2 De este El modo difícil Entonces quiere decir Cuando salga el libro 8 Seguramente Cuando acabemos el libro 8 Se desbloqueará El libro 2 En modo difícil Así que Así es la manera De desbloquear El modo difícil